La paradoja de la sobrealimentación. Sam Feltam es un entrenador personal cualificado que lleva más de una década trabajando en el sector de la salud y el ejercicio físico en Gran Bretaña. No aceptaba la teoría de la reducción calórica y se propuso demostrar que era falsa, siguiendo la gran tradición científica de experimentar consigo mismo e imprimió un giro moderno a los experimentos clásicos sobre la sobrealimentación. Decidió que ingeriría 5,794 calorías diarias y que documentaría su aumento de peso, pero no dejó de alzar la fuente de dichas calorías, sino que eligió seguir una dieta baja en hidratos de carbono y rica en grasas a base de alimentos naturales durante 21 días. Creía, basándose en la experiencia clínica, que eran los carbohidratos refinados y no las calorías totales los que causaban el aumento de peso. El desglose de los macronutrientes de su dieta era el siguiente, 10% de carbohidratos, 53% de grasas y un 37% de proteínas. Según los cálculos estándar de las calorías, debía engordar unos 7.3 kilos. Sin embargo, su peso aumentó solamente 1.3 kilos. Ocurrió algo incluso más interesante y fue que la circunferencia de su cintura se redujo en unos 2.5 centímetros. Ganó peso, pero en masa magra. Tal vez Feltam era simplemente una de las personas que por lotería genética son capaces de comer cualquier cosa y no engordar. Por lo tanto, en el siguiente experimento, abandonó la dieta baja en carbohidratos y rica en grasas. En lugar de ello, durante 21 días, ingirió 5,793 calorías diarias según la dieta estadounidense estándar, que contiene muchos alimentos falsos, altamente procesados. El desglose de los macronutrientes de su nueva dieta era este, un 64% de carbohidratos, un 22% de grasas y un 14% de proteínas, unos porcentajes muy similares a los que recomienda la guía alimentaria de los Estados Unidos. Esta vez, el aumento de peso coincidió casi exactamente con lo que predice la fórmula de las calorías, 7.1 kilos. El tamaño de su cintura aumentó 9.14 centímetros en tan solo tres semanas. Feltam desarrolló michelines. En la misma persona y con una ingesta calórica casi idéntica, las dos dietas produjeron resultados sorprendentemente diferentes. Resulta obvio que aquí está actuando algo más que las calorías. Parece ser que la composición de la dieta juega un papel importante. La paradoja de la sobrealimentación es que el exceso de calorías por sí solo no es suficiente para hacer subir el peso, lo cual contradice la teoría de la reducción calórica. Experimentos con la sobrealimentación. Unos resultados inesperados. La hipótesis de que comer demasiado causa obesidad es fácilmente comprobable. Basta con que tomes un grupo de voluntarios, los sobrealimentas deliberadamente y observes lo que ocurre. Si la hipótesis es verdadera, el resultado debe ser la obesidad. Por suerte para nosotros, estos experimentos ya se han llevado a cabo. El doctor Ethan Sims realizó el famoso, realizó perdón, el más famoso de estos estudios a finales de la década de los 60. Trató de forzar a unos ratones a engordar, pero a pesar de disponer de comida abundante, los ratones solo ingerían lo suficiente para saciar el apetito. Más allá de eso, ningún incentivo podía hacerlos comer. No desarrollarían obesidad. El hecho de forzarlos a comer causó una aceleración de su metabolismo, por lo que una vez más no subieron de peso. Sims se hizo entonces una pregunta brillante. ¿Podría ser que los seres humanos engordasen deliberadamente? Esta pregunta tan engallosamente simple nunca se había contestado experimentalmente. Después de todo, pensábamos que ya sabíamos la respuesta. Por supuesto que la sobrealimentación conduciría a la obesidad. ¿Pero es esto realmente así? Sims recluyó a estudiantes de complexión delgada en la cercana universidad de Vermont y los alimentó a comer lo que quisieran para ganar peso. Sin embargo, a pesar de lo que él, como los estudiantes esperaban, estos no pudieron llegar a ser obesos. Para su asombro, no era fácil hacer que la gente engordara después de todo. Aunque esta noticia puede resultar extraña. Piensa en la última vez en que te diste un atracón en un bufé libre. Estabas lleno hasta el esófago. ¿Puedes imaginarte engullendo otras dos chuletas de cerdo? No es tan fácil. Por otra parte, ¿alguna vez has tratado de darle de comer a un bebé que se niega a tragar nada? Chilla como un poceso. Es casi imposible hacer comer en exceso a un bebé. Convencer a la gente de que come en exceso no es una tarea tan simple como parece de antemano. El Dr. Sims cambió de estrategia. Tal vez la dificultad era que los estudiantes estaban haciendo más ejercicio y por lo tanto estaban quemando el peso, lo que podría explicar por qué no engordaban. Así que el siguiente paso fue hacer que comiesen en exceso y limitar su actividad física para que el peso se mantuviera constante. Para este experimento recluyó a convictos de la prisión estatal de Vermont. En cada comida había unos encargados de verificar que los reclusos ingirieran 4.000 calorías diarias y la actividad física estaba estrictamente controlada. Sucedió algo gracioso. El peso de los presos se elevó inicialmente, pero luego se estabilizó. Aunque al principio les encantó aumentar su ingesta calórica a medida que engordaban le resultaba cada vez más difícil comer en exceso y algunos abandonaron el estudio. Pero se persuadió a algunos reclusos de que ingirieran más de 10.000 calorías diarias. Entre 4 y 6 meses después estos presos habían aumentado entre un 20 y un 25% de su peso corporal inicial, lo cual era en realidad mucho menos de lo que pronosticaba la teoría calórica y el aumento de peso era muy distinto de una persona a otra. Había algo que estaba contribuyendo a estas enormes diferencias en cuanto a los kilos que engordaban, pero no era la ingesta calórica ni el ejercicio. La clave era el metabolismo. El gasto energético total de los sujetos aumentó en un 50%. Empezó siendo de 1.800 calorías diarias por término medio y aumentó hasta las 2.700 calorías por día. Sus cuerpos trataron de quemar el exceso de calorías para volver a su peso original. El gasto energético total, que comprende principalmente la tasa metabólica basal, no es constante, sino que varía considerablemente en respuesta a la ingesta calórica. Cuando el experimento hubo finalizado, los participantes recuperaron su peso corporal normal rápidamente y sin tener que esforzarse. La mayoría de ellos no conservaron nada del peso que habían ganado. Así pues, comer en exceso no condujo a un aumento de peso duradero. De la misma manera, comer demasiado poco no conduce a una pérdida de peso duradera. En otro estudio, el Dr. Sims comparó dos grupos de pacientes. El primero de ellos estaba formado por personas delgadas a las que les hizo comer en exceso, hasta que se volvieron obesas. El segundo grupo se componía de individuos muy obesos que hicieron dieta hasta llegar a estar solo obesos, con el mismo peso que los sujetos del primer grupo. Estudió como resultado dos grupos de pacientes que pesaban lo mismo. Si bien los miembros de uno de los grupos había estado inicialmente delgados y los del otro grupo muy obesos, ¿cuál era la diferencia en cuanto al gasto energético total entre los dos grupos? Ocurría que los sujetos originalmente muy obesos estaban quemando solo la mitad de las calorías que los sujetos originalmente delgados. Los cuerpos de los participantes de ambos grupos estaban tratando de volver a su peso original, o bien más elevado, por medio de ralentización del metabolismo, o bien más bajo, por medio de acelerarlo. Regresemos a nuestra analogía de la central eléctrica. Supongamos que recibimos 2.000 toneladas de carbón diariamente y quemamos 2.000. De repente empezamos a recibir 4.000 toneladas diarias. ¿Qué debemos hacer? Supongamos que seguimos quemando 2.000 toneladas al día. El carbón se amontonará hasta ocupar todo el espacio disponible. Nuestro jefe nos gritará, ¿por qué guardas tu sucio carbón en mi despacho? ¡Estás despedido! Pero no haríamos esto, sino lo que sería inteligente hacer, aumentar la quema de carbón a 4.000 toneladas diarias. Se generaría más energía y no se acumularía carbón. Nuestro jefe nos diría, estás haciendo un gran trabajo. Acabamos de romper el récord de generación de energía. Te mereces un aumento del sueldo. Nuestros cuerpos responden con una inteligencia similar. El aumento de la ingesta calórica se equipara con el aumento del gasto calórico. Gracias al incremento del gasto energético total, tenemos más energía y más calor corporal y nos sentimos muy bien. Después del periodo de sobrealimentación forzada, el metabolismo acelerado se desprende rápidamente del exceso de kilos de grasa. El aumento de la termogénesis de la actividad, que no es ejercicio, puede representar hasta el 70% del aumento del gasto energético. Los resultados antes descritos no son hallazgos aislados. Prácticamente todos los estudios que se han realizado en materia de sobrealimentación han reflejado la misma realidad. En uno llevado a cabo en 1992, los sujetos fueron sobrealimentados con un aumento del 50% en su ingesta calórica habitual durante seis semanas. El peso corporal y la masa grasa de los participantes se elevaron transitoriamente. El gasto energético total se incrementó de media más del 10% en un esfuerzo por quemar el exceso de calorías. Después del periodo de sobrealimentación forzada, su peso corporal volvió a la normalidad y el gasto energético total disminuyó hasta volver a ser el del punto de partida. Se llegó a la siguiente conclusión. Hay evidencias de que un sensor fisiológico era sensible al hecho de que el peso corporal se había visto perturbado e intentaba restablecerlo. Más recientemente, el doctor Frederick Nistrom llevó a cabo otro experimento. Hizo que los sujetos ingirieran el doble de sus calorías diarias habituales por medio de tomar comida rápida. En promedio, el peso y el índice de masa corporal de los participantes aumentaron en un 9% y la grasa corporal en un 18%, lo cual no tiene nada de sorprendente. Pero, ¿qué sucedió con el gasto energético total? El gasto calórico diario se incrementó en un 12%. Incluso al ingerir algunos de los alimentos que más engordan, el cuerpo sigue respondiendo a la mayor carga calórica tratando de quemarla. La teoría de la obesidad, que ha sido dominante durante el último medio siglo, la que afirma que el exceso de calorías conduce inevitablemente a la obesidad, una teoría que se supone es irrefutablemente verdadera, no lo es. Ninguno de los supuestos se corresponde con la realidad y si el exceso de calorías no es la causa del aumento de peso, reducir su ingesta no hará que sea del gasto. El peso de referencia corporal. Puedes forzar temporalmente que tu peso corporal sea más alto de lo que quiere tu organismo por medio de consumir exceso de calorías. Con el tiempo, sin embargo, la aceleración del metabolismo resultante hará que tu peso reduzca hasta volver a la normalidad. Del mismo modo, puedes forzar temporalmente que tu peso corporal sea más bajo de lo que quiere tu organismo por medio de reducir la ingesta calórica. Pero ya lo sabes, con el tiempo la ralentización del metabolismo resultante hará que tu peso aumente hasta volver a la normalidad. Puesto que perder peso reduce el gasto energético total, muchas personas obesas creen que tienen un metabolismo lento, pero se ha demostrado lo contrario. Los sujetos delgados participantes en los experimentos tenían un gasto energético total medio de 2.404 calorías, mientras que los sujetos obesos tenían un gasto energético total medio de 3.244 calorías, a pesar de dedicar menos tiempo a hacer ejercicio. Los cuerpos obesos no estaban tratando de ganar peso, trataban de perderlo quemando el exceso de energía. Entonces, ¿a qué se debe la obesidad? El principio biológico fundamental que está actuando aquí es el de la homeostasis. Parece ser que hay un punto de ajuste al que se remite el peso corporal y la acumulación de grasa, tal como propusieron Casey y Corbett en 1984. Los mecanismos homeostáticos defienden el peso de referencia corporal contra los cambios, tanto los que inducen un incremento como los que inducen un descenso. Si el peso disminuye por debajo del peso corporal de referencia, los mecanismos compensatorios se activan para aumentarlo. Si sube por encima de dicho peso de referencia, los mecanismos compensatorios se activan para reducirlo. El problema en el caso de la obesidad es que el punto de ajuste está regulado demasiado alto. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que nuestro peso corporal es de 90 kilos. Si restringimos la ingesta de calorías, no vamos a tardar en perder peso. Supongamos que perdemos 9 kilos, de modo que pasamos a pesar 81. Si nuestro peso de referencia corporal es de 90 kilos, el organismo tratará de recuperar el peso perdido por medio de estimular el apetito. Se aumentará la secreción de grelina y se dejarán de producir las hormonas de la saciedad, la amilina y el péptido doble y y la colecistoquinina. Al mismo tiempo se reduce el gasto energético total, el metabolismo se ralentiza. Descienden la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el volumen sistónico. Todo ello en un esfuerzo desesperado por conservar energía. Tenemos frío y nos sentimos hambrientos y cansados, un escenario que le resulta familiar a las personas que hacen dieta. Desafortunadamente el resultado es que acabamos engordando con el fin de ajustarnos al peso de referencia que es de 90 kilos en este ejemplo. Este, final de la historia, entre comillas, también le resulta familiar a quienes hacen dieta. Comer más no es la causa del aumento de peso, sino la consecuencia de ello. Comer más no nos hace engordar, el hecho de engordar nos hace comer más. Comer en exceso no es el fruto de una elección personal, se trata de un comportamiento de base hormonal, una consecuencia natural de la mayor presencia de hormonas del hambre. La pregunta, por tanto, es ¿qué es lo que hace que empecemos a engordar? En otras palabras, ¿por qué está regulado tan arriba el punto de ajuste del peso corporal? El peso de referencia también influye en un sentido inverso. Si comemos en exceso no tardaremos en engordar. Supongamos, siguiendo con el ejemplo, que alcanzamos los 100 kilos. Si nuestro peso de referencia sigue siendo 90 kilos, el organismo activa los mecanismos oportunos con el fin de perder el exceso de peso. El apetito disminuye, el metabolismo aumenta, tratando de quemar el exceso de calorías. El resultado es que se adelgaza. El cuerpo humano no es una mera balanza que equilibra las calorías entrantes con las salientes. Es más bien un termostato defiende vigorosamente el punto de ajuste del peso, el peso de referencia contra los incrementos y las reducciones. El Dr. Rudolf Leibel demostró elegantemente este concepto en 1995. Los participantes de su investigación fueron deliberadamente sobrealimentados o subalimentados para que ganaran o perdieran el peso deseado. En primer lugar, se les dieron instrucciones para que comiesen en exceso con el fin de que su peso corporal aumentara un 10%. Después se les ajustó la dieta para que regresasen a su peso inicial y a continuación se logró que perdiesen un 10 y un 20% del peso original. Se midió el gasto energético bajo todas estas condiciones. A medida que el peso corporal de los sujetos aumentaba hasta llegar al 10%, su gasto energético diario incrementó casi en 500 calorías. Como era de esperar, sus cuerpos respondieron a la ingesta de este exceso calorías tratando de quemarlas. Cuando recuperaron el peso normal, el gasto energético total también regresó al punto de partida. A medida que fueron perdiendo el 10 y el 20% de su peso original, sus cuerpos redujeron el gasto energético total en unas 300 calorías diarias. La subalimentación no desembocó en la pérdida de peso esperada porque el gasto energético total disminuyó para contrarrestar la menor ingesta. El estudio del label fue revolucionario porque forzó un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la obesidad. No es de extrañar que sea tan difícil mantener el peso que se ha perdido. Las dietas funcionan bien al principio, pero cuando perdemos peso, nuestro metabolismo se ralentiza. Los mecanismos compensatorios empiezan a operar casi inmediatamente y siguen haciéndolo de forma casi indefinida. De modo que nos encontramos con que debemos reducir la ingesta calórica cada vez más con el único fin de no recuperar el peso perdido. Si no lo hacemos, nuestro peso se estanca y luego empieza a remontar de nuevo, como bien saben todas las personas que han hecho o hacen dieta. También es difícil ganar peso, pero normalmente no nos preocupamos por ese problema, a menos que seamos luchadores de sumo. Prácticamente todos los estudios dietéticos del siglo pasado han documentado este hallazgo. Ahora sabemos lo que ocurre. Hagamos una analogía con el termostato que muy posiblemente tengamos en casa. La temperatura ambiente normal es de 21 grados centígrados. Si es invierno, el termostato de la casa está puesto a 0 grados centígrados. Sentiremos demasiado frío. Acudiendo a la primera ley de termodinámica, la cual, como ley fundamental de la física es inviolable, vemos que la temperatura de la casa depende de la relación existente entre el calor entrante y el calor saliente. Puesto que necesitamos que entre más calor, compramos un calefactor portátil y lo enchufamos, pero el calor entrante es solo la causa inmediata de la alta temperatura. Al principio, la temperatura aumenta en respuesta al calefactor. Sin embargo, el termostato, detectando que la temperatura ha subido, activa el aire acondicionado. Ambos, el aparato de aire acondicionado y el calefactor, luchan constantemente el uno contra el otro hasta que el calefactor finalmente se estropea. La temperatura vuelve a los 0 grados centígrados. El error aquí ha sido que nos hemos centrado en la causa inmediata y no en la última. La causa última del frío era la programación del termostato. Nuestro fallo fue no reconocer que la causa disponía de un mecanismo homeostático, el termostato, que hacía que la temperatura regresase siempre a los 0 grados centígrados. La solución más inteligente habría sido identificar el control del termostato y subirlo hasta los 21 grados. Así, habríamos evitado el conflicto entre el calefactor y el aparato del aire acondicionado. La razón por la que es tan difícil hacer dieta y por la que las dietas fracasan con tanta frecuencia es que estamos luchando constantemente contra nuestro propio cuerpo. A medida que perdemos peso, nuestro organismo intenta recuperarlo. La solución más inteligente es identificar nuestro mecanismo homeostático y ajustarlo más abajo. He aquí el desafío. Puesto que la obesidad es el resultado de que el peso de referencia corporal está elevado, el tratamiento para combatirla es bajarlo. Pero, ¿cómo bajamos nuestro termostato? La búsqueda de respuestas condujo al descubrimiento de la leptina. En busca de un regulador hormonal, la leptina. El doctor Alfred Frolich de la Universidad de Viena comenzó a desentrañar la base neurohormonal de la obesidad en 1890. Describió a un muchacho joven que de repente desarrolló obesidad y al que le acabaron diagnosticando una lesión cerebral en el área del hipotálamo. Posteriormente, se confirmó que el daño hipotalámico daba lugar a un aumento de peso irremediablemente en los seres humanos. Esto permitió determinar que la región hipotalámica constituye un regulador clave del equilibrio energético y fue también un indicio vital de que la obesidad obedece a un desequilibrio hormonal. Las neuronas de las áreas hipotalámicas son de alguna manera responsables de establecer el peso ideal, el peso de referencia corporal. Los tumores cerebrales o las lesiones traumáticas que pueden afectar a esta zona fundamental o la radiación de que puede ser objeto causan obesidad mórbida, la cual a menudo es resistente a los tratamientos aunque se lleve a cabo una ingesta de solamente 500 calorías diarias. El hipotálamo integra las señales entrantes relativas a la ingesta de energía y su gasto. Sin embargo, el mecanismo de control todavía era desconocido. Roma Iné Herbie propuso en 1959 que las células grasas producían un factor de saciedad circulante. A medida que aumentan las reservas de grasa, el nivel de este factor también aumentaría. Circularía a través de la sangre hacia el hipotálamo y ahí haría que el cerebro enviase señales para reducir el apetito o acelerar el metabolismo con el fin de que las reservas de grasa volviesen a ser normales. De esta manera, el cuerpo se protegería del sobrepeso. Empezó la carrera para encontrar dicho factor de saciedad y se descubrió en 1994. Era la leptina, una hormona producida por las células grasas. El nombre leptina deriva de lepto, palabra griega que significa delgado. El mecanismo que se halló era muy similar al que había propuesto Harvey décadas atrás. Niveles más altos de tejido graso producen mayores niveles de leptina. Esta viaja al cerebro donde desactiva el hambre para evitar que se siga almacenando grasa. Pronto se encontraron casos humanos excepcionales de carencia de esta hormona. El tratamiento con leptina exógena, es decir, leptina fabricada fuera del cuerpo, produjo reversiones drásticas de la obesidad mórbida asociada. El descubrimiento de la leptina desencadenó un gran entusiasmo dentro de las comunidades farmacéuticas y científicas. Se extendió la sensación de que el gen de la obesidad por fin se había encontrado. Sin embargo, si bien dicho gen desempeñaba un papel crucial en estos casos muy poco frecuentes de obesidad mórbida, aún faltaba determinar si desempeñaba algún papel en la obesidad humana común. Se administró leptina exógena a varios pacientes en dosis cada vez mayores y se guardó con impaciencia a ver los resultados. Lo que ocurrió fue que no perdieron nada de peso. Todos los estudios que se hicieron confirmaron esta amarga decepción. La gran mayoría de las personas obesas no tienen un problema de falta de leptina. Sus niveles son altos, no bajos, pero estos niveles elevados no tienen el efecto deseado de reducir la grasa corporal. La obesidad es un estado de resistencia a la leptina. La leptina es una de las principales hormonas implicadas en la regulación del peso en condiciones normales. Sin embargo, en el caso de la obesidad, es una hormona secundaria porque no ha aprobado el examen de la causalidad. Dar leptina a las personas no hace que adelgacen y es que la obesidad humana es una enfermedad de resistencia a la leptina, no de carencia a la leptina. Esto nos deja con varias dudas. ¿Cuál es la causa de la resistencia a la leptina? ¿Qué provoca la obesidad? Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo llamado la paradoja de la sobrealimentación del libro del doctor Jason Funk, el código de la obesidad. Vamos a continuar con el tercer capítulo o tercera parte como él lo menciona aquí en su libro y este capítulo se llama Un modelo para la obesidad. Yo les agradezco muchísimo haber escuchado. Gracias por escuchar. Los veo en la siguiente lectura. Mi nombre es Sonia Varela. Espero que se puedan suscribir al canal y darle like. Gracias. Bye bye. Gracias.